Bueno, creo que fue un partido muy bueno para todas, porque se logró el objetivo que se quería. Y a nivel defensivo creo que todavía tenemos que corregir varias cosas, pero tuvimos buenas acciones, pero igual hay que seguir trabajando en lo que se viene, que es un partido muy fuerte contra Colombia. Lo veo muy mentalizado para jugar contra equipos grandes, la verdad. Tenemos una buena actitud y creo que estamos muy concentradas y podemos ganarlo. Vamos a sacar buen resultado. No, bueno, el clima es muy fuerte, pero como siempre se dice, todo está en la mente. Pero igual el sol es fuerte, obviamente. Pero creo que varias son muy fuertes en mente y no les pega tanto como a los otros equipos. Y venimos de Venezuela, que hace bastante calor también. Y yo que vengo de una isla, es fuerte, fuerte. No, bueno, yo sinceramente al principio estaba muy nerviosa, porque es una posición que tiene mucha responsabilidad. Y que me hayan confiado en mí, eso me importa muchísimo. Y créanme que estuve muy concentrada y estuve muy metida en el papel de central. Pero me costó un poquito al principio, pero ya después le he estado agarrando el hilo. Y creo que cumplo también mi rol, como que a veces se me sale el rol del medio, que es salir con el balón prácticamente. Pero me he sentido un poquito más cómoda. Creo que hay que tener un poco más de comunicación a la hora de ordenarse. Pero del resto creo que tenemos una actitud increíble, que podemos comunicarnos muchísimo más y sacar buen resultado contra Colombia.